si cargo algo ya por lo menos para hacerle la promo así que aquí mismo verán el de la promo para este mes de mayo que va a ser la primera ¿quién tiene miedo? todas las fugas ¿quién va a poner la muchacha? no se va a llevar, dale pues ¿por qué te vas a poner de las mujeres? ¿por qué te vas a poner de las mujeres? a bailar van ustedes ahí va a bailar hermano y la música no se oye no por eso, ella sí se oye, pero aquí no hay problema lo importante es que no bailen los que van a bailar que lo escuchen los que van a bailar ahí están ahí ven, dicen que no bailan ¿qué va a pasar pues? dale volumen para que se emocione vaya o va a bailar usted compañero se anima va yo tengo dos pies izquierdo dos pies izquierdo ya juntos hacen algo vamos a ver si es cierto yo también pensé lo mismo yo también pensé calzón vaya pues y ella con ella vaya con ella vaya con ella vaya con ella vaya con ella con ella en contra de ellos vaya con ella dale pues dale pues dale pues ahí para la Wendy no puedo bailar no importa no importa tampoco ellos el que baile bebe te vas a hacer famoso vaya pues dale pues hija hija hijo hijo si no hija no hija 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 ¡Vamos! Como ya tienen bien penetrado ¿Cómo se le va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Van! ¡Van! ¡1-1! ¡Van! ¡1-1! ¡Van! ¡1-1! ¡Ni les creo! ¡Van! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Ya se armó, vaya pues ¡Dale pescado! ¡Aquí hay algo sin ganas! ¡Muy traigo y me quiero mojar! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo sin ganas! ¡Ah sí! A la izquierda dice que le va a la nance, dice Esto es bueno, esto es bueno ¿Preparándose para hacer uno round, pues? ¡Vaya! Vamos a abrir en el que queda ¡Paraiga! ¡Vale Tofa! ¡Ying! Por esto ¡Vale! Vale el último ¿Qué te llaman? ¿Cómo se llama? Yo me lo he dicho Pero se te reúne muchos platos en el banco ¡No! ¡Lata! ¡Ay! ¡Váyanse para limpiar! ¡Lata! ¡Esta maripona me jala la cara! ¡Esa maripona me jala la cara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta maripona me jala! ¡Esta maripona me jala! ¡Esta maripona me jala! ¡No! ¡Lata el diablo! ¡Lata! ¡Que diablo! ¡Lata! ¡Ahhh! ¡Dale pues! ¿Consuelo quieres? ¡Layale! ¡Layale! ¡Papá no! hay una señora joven joven a esa batería en mis pestañas vaya no hombre, a mucho peso así va un duero el empaja el empajado el empajado el empajado ¡Ja, ja, ja! ¡Van a este duelo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Que perder! No lo delen ahí, ma! La misión es votar la gente Vamos a ver pues ¡Van a otro duelo! Otro duelo para otro duelo ¡Van a otro duelo! ¡Van a otro duelo! ¡Van a otro duelo! ¡Van a la Wendy! ¡Van a ver! ¡Van a la Wendy! ¡Aguantando! ¡Van a la Wendy! ¡Van a la Wendy! ¡Van a la Wendy! ¡Van a repetir la historia! ¡Van a la gente! ¡Van a la Wendy! Mira, mira, dale pues, dale, 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 empate, 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 empate. Bueno, pues ahí va, ahí va el segundo round, el segundo round. Para mí el primero fue empate, pero dice ahí Wendy que no, entonces ahorita se va a reivindicar. No sé, Julio, ustedes, creo que un tercero, ¿verdad? Sí, vale, el tercero. Ahí va que un tercero, ¿verdad? ¿Ves que igual se ve? Sí, igual. Otra vez, otra vez. Se reventó la cadena, ya te vi. Dámela. Te vas a venir. Esperen que el amigo se acaba de librar ahí, le reventaron la cadena. Dale pues, y ahí viene el tercer round, voy a decir por el desempate. Es decir, chiquitín que se quite porque no, pelucha aplazadito. Ahí llegó. Dale pues, ya. Es que igual se ve. Neto, final a vos con aquel país. No, 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 no. ¡Ay, yo no, no, no! ¡Ay, yo que está atento! ¡Ay, yo que está atento! ya viste que es creativa esa de la hamaca? no! ay! 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 que ahí no se alcanza a ver ¿no? no se miraba de la hamaca ay! 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 ¿Cómo se llama esa fruta? ¿O no es fruta esa? ¿No es pepenance? ¿No es pepenance? Ahí se le va a ver uno, caballito No se calla, me dele No se calla, me dele Hombre Toma a ver si ya lo corroboré de que se prononce de aquí, es donde le he metido los hormigas como que alimentando el tilapia estaba, se vea